Buenos días, aquí estoy en la finca de Bill, en High Hills Farm, aquí hay casa de pavos, hay casa de ganso, casa de venado, white tail, la finca está preciosa, muy grande el espacio, la forma de tu venir aquí a casa de ley, trayendo un 4x4, por 8 pies, de largo, o un 6x6, por 12 pies, en cualquier temporada del año, el te deja cazar, siempre y cuando tu traigas la madera, no importa, si no lo hay 6x6, por 12, el te va a traer, puede traer 4x4, por 8 pies, que lo va a aceptar, la temporada del año, hay venado, hay ganso, hay pavos, conejos, yo siempre vengo aquí, muy buenas personas, el espacio, hay como sobre 5 pueblas de teno, muy grande, el sitio lindo, callado, gente muy seria, este, si tu coges un venado, al año, el te da 3 días de cacería gratis, si coges 2 venados, en cualquier temporada del año, el te deja cazar de gratis, el resto del año, y te da 25 dólares, americano, las personas muy serias, el sitio hermoso, bien lindo, venimos a cazar anterior, y esto es lo mejor que hay, para pasar un día chévere, muchas gracias. 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 Gracias.